Buenas tardes, soy el subintendente José Fernando Pérez Gutiérrez, el comandante de la base de patrulla hidrocarburos del Corregimiento Puente Sogamoso. En la tarde de hoy nos encontramos en una actividad deportiva con la señorita femenina del Corregimiento, invitándola a generar una cultura con el deporte y así evitar que cojan malos pasos o que se metan en cuestiones diferentes a las actividades y crear una comunidad en paz y que haya unión en la comunidad. Carlos, ya que estamos, el mensaje a la comunidad de Punta Ocón, que vengan a ver el campeonato. Sí, en el momento estamos invitando aquí al personal de Puente Sogamoso para que se acerque acá a la placa deportiva de aquí de este bello Corregimiento, para que compartan en familia y generar un acercamiento más con la comunidad policial. ¿Estos partidos son qué? ¿Fines de semana, viernes, sábado y domingo? Los partidos se llevarán a cabo el día de hoy, 21, y mañana 22 de agosto, donde se jugará, el día de hoy se jugarán cuatro partidos, de los cuales pasarán cuatro equipos. Posteriormente, el sábado, se jugarán tres, la semifinal y la final, terminando con el campeonato relámpago femenino que tenemos organizado aquí por el grupo de hidrocarburos de Puente Sogamoso. Gracias por esta labor tan bonita que hacen acá en Puente Sogamoso. Ok. Felicitaciones para el grupo de hidrocarburos de policía cantonado en nuestra localidad de Puente Sogamoso, los cuales dan una labor social organizando un campeonato relámpago de mujeres en nuestra comunidad, donde estas mujeres, pues, tienen talento o buscan la forma de recrearse también, igual que los varones, que los hombres, ya que desde hace tiempo no tenían quien les patrocinara esta clase de actividades deportivas. Aquí vemos a Edgar Medina también que está involucrado, que siempre está involucrado en todos estos aspectos deportivos, hombre que le gusta el deporte y que colabora con estos espacios deportivos para que la gente se divierta, para que gocen, para que, pues, el tiempo libre lo empleen en cosas buenas. Porque Puente Sogamoso tiene liderazgo de gente deportiva, de gente que le gusta la recreación, de gente que le gusta colaborar como la entidad, como nuestra policía de hidrocarburos, cantonada en nuestro lugar, en el corrimiento de Puente Sogamoso, donó los uniformes, a estas maravillosas mujeres que le gusta el deporte. Esta es la forma de tener contento a nuestra gente, gente que quiere a nuestra gente. Este siempre ha sido mi lema, que la gente que quiera a nuestra gente, hace lo que sea para ayudar a nuestra gente. Invitándonos también a los demás líderes comunitarios, a las empresas, para que se vinculen y hagan campeonatos, pues, ya que todo es deporte, pues, campeonatos infantiles, también de niños, de niños, niñas. Porque adultos ya se está viendo bastante, pero ahora toca también recrearlos a todos. Esto es el canal comunitario, el informativo comunitario, mostrando las cosas buenas que hace nuestra gente por nuestra gente. Nuestras entidades que, además de salvaguardar nuestra vida, de cuidarnos, de velar por la seguridad de nuestro pueblo, también del petróleo, de las tuberías de Ecopetrol, también nos vemos beneficiados, ya que ellos también dirigen sus obras sociales a las diferentes comunidades o grupos que tenemos en nuestra comunidad. Así que poco a poco, pues, gracias a Dios, pues, no creo que esto sea política tampoco. Y aquí está celebrando ellas el triunfo y también alegres porque una vez más les organizaron esta clase de evento que desde hace tiempo estas muchachas, estas muchachas se ven todos los días practicando deporte aquí en la polideportiva desde el año pasado. Y creo que hasta ahora tienen este reconocimiento de un uniforme dado por esta entidad. En este caso, pues, se le conmovió el corazón a la policía de hidrocarburos, grupo Vice, creo que es Vice 11, que metió sus manos, se metió sus manos al bolsillo y con recursos propios, le compró un uniforme a estas jóvenes que hoy están contentas y les organizó este campeonato. Gracias a la policía, gracias a todos, gracias a Salvador Corredor por acompañarnos en las filmaciones de este video y este es el canal comunitario, informando de las cosas buenas que hace la gente por nuestra gente. Les habló Víctor Manuel Cortinas, Ospino.